¿Qué tal familia? Hoy vamos a hacer lo que es fajitas de pollo, algo súper rápido, algo que llegas a casa y dices no sé qué voy a hacer de comer, pues esto lo vas a hacer súper rápido, rico y ahorita les voy a enseñar rápido el procedimiento. Lo que vamos a ocupar va a ser pimientos, va a ser verde, va a ser naranjita y va a ser el amarillo. Ok, vamos a ocupar cebolla, vamos a ocupar pollito, vistecitos de pollito. Recuerden que yo siempre hago para dos personas, pero regularmente hago para cenar en la noche. Entonces yo compré cuatro vistecitos de pollo y los voy a utilizar todos. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a filetear los pimientos. Ahorita les voy a enseñar cómo. Bien, yo aquí tengo ya lavaditos mis pimientos, entonces los vamos a picar. Ay, mira, le estaba saliendo uno chiquito aquí. Vamos a quitarle esta parte fea, no tardas nada. Es así como cuando llegas del trabajo y dices, ay, qué voy a hacer de comer, puedes hacer esto. Vamos a solamente filetear de la manera más delgadita posible, para que no las hagas tan gruesas y se te hagan así. Y como, o sea, al momento de comerla, pues sientas el trozote de... Bien, ya que tenemos aquí este picado, fileteado ya nuestro pimiento. Ah, les iba a decir, como estos pedacitos, yo los hice en cuadritos, ¿sí? Para que no se vean así de feos. Entonces voy a poner así fileteado y voy a poner así en cuadritos. Esto ahorita los voy a picar. Ok, entonces ahora que tenemos la cebolla, esto lo vamos a hacer a un ladito. Ok, vamos a agarrar la cebolla y también la vamos a filetear. Igual lo delgadito posible. Vamos a poner en un sartencito, vamos a poner un poquito de aceitito. Y vamos a precalentar. En lo que se calienta el aceitito, alcanzamos a lavar el pollito. Ahora, con el pollito ya enjuagadito y todo, vamos a filetearlo, nada más. Lo que vamos a hacer es hacer tiras largas. Pero bueno, seguimos. Vamos a meter lo que viene siendo la cebolla fileteada a la cazuela. Vamos a ponerlo toda, 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 toda. Ok, y se va a empezar a guisar. Mientras, ya tenemos aquí un bonche de fajita. Hay que terminar de hacerlo. Ahora, vamos a meter lo que viene siendo la carne. Adiós. Es un pizarro, ¿no? Agarramos a agarrar. voy a poner sal con ajo tú le puedes poner sal normal y una cabecita de ajo secada pero yo con esto es más que suficiente vamos a esperar que se cosa poquito bien ahora se viene lo más padre a mí me gusta esta parte primero voy a poner los que son cuadritos vamos a poner el pimiento y luego les vamos a poner los del otro color pero esto es ya en fajita y vamos a esperar a que se cosen juntos se fijan como se va quedando el pimiento se va haciendo como encogiendo quedó aquí bien grande y luego ya se está encogiendo más o menos así debe de quedar vamos a dejarlo otro ratito más 15 minutos y ahorita vemos como sigue lo pueden tapar o lo pueden dejar así como ustedes gusten listo ya está ya el pimiento está suave más delgadito y lo vamos a acompañar con frijolitos y un guacamole pero este se lo voy a enseñar cuando lleguemos a al local porque estoy en mi casa y tengo que ir a llevarle de comer a mi esposo guacamole frijolitos y las fajitas ¡Gracias!